Sabio tal vez Y sin embargo tan ignorante A la vez En el instante No puedes querer decir Cuando tu nombre es mi sangre Y la sed Se calma con beber Vuelvo a gritar Vuelvo a llamar Vuelves a ignorar Y lo que queda es un hombre más Desinterés Es lo que muestras al mirarme otra vez En el instante no puedes saber decir Cuando tu nombre es mi sangre y la sed Se calma con beber Vuelvo a gritar Vuelvo a llamar Vuelves a ignorar Y lo que queda es un hombre Vuelvo a llorar Vuelves a reír Ya no puedes más En el instante que la manté No puedes decir Que decir de los demás Sin decir No más fingir Que decir de los demás Sin decir Sin decir Sin decir Sin decir Sin decir No más fingir Y lo que queda es un hombre Vuelvo a llorar Vuelves a reír Vuelves a reír Y ya no puedes más En el instante que la manté En el instante que la manté No puede decir No puede decir Que decir de los demás Sin decir No más fingir Que decir de los demás Sin decir Sin decir Sin decir Sin decir Sin decir